Demasiado importante, tanto por el aspecto religioso, por celebrar hoy este día de San José Obrero, que a quien la Iglesia propone como modelo de trabajador, como modelo del trabajo, como por toda la problemática social, humana, política, económica, que es el problema del trabajo en el mundo, el problema del trabajo en este país, el problema del trabajo en este cantón, cifras verdaderamente alarmantes. Así se expresó el obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero durante la celebración del Día Internacional de Trabajo este 1 de mayo. Indicó que un día como hoy las personas que cuentan con un trabajo tienen que agradecerlo por tenerlo, máximo ahora que cuesta encontrar un puesto. Nos alegramos muchísimo con todos aquellos y aquellas que tienen un trabajo, un empleo digno, digno, bien remunerado, etcétera, un trabajo estable, completo. El problema son esos 200.000 personas en el país que no tienen empleo, o las 300.000 personas que tienen un empleo apenas parcial, que están subempleados, ¿verdad? Monseñor considera que se tiene que hacer una valoración de la situación actual del desempleo, principalmente porque ahora se da mucho lo que son las contrataciones parciales. Tenemos los índices más altos de desempleo en el mundo, claro que no, pero para un país como Costa Rica y para su débil economía, pues eso es un golpe terrible que recibimos cada día, y también una ofensa a la dignidad humana, puesto que el trabajo es un derecho humano.